Hola, muy bueno a todos, soy Miper y hoy estoy aquí para, aparte de para resucitar un poquito el canal, que entre las vacaciones y tal no he subido vídeos últimamente, pues además ayer fue el día 1 del SVO de septiembre de Europa y América y yo lo jugué, aunque ya os digo, no iba con la intención de ganar, me salió bastante bien, o sea, gané 4 partidas de las 7 en las cuales participé y, como es habitual, pues os he decidido grabar todas mis partidas sin comentarlas para que podáis vosotros apreciarlas al tiempo del reproductor y ya después en la caja de comentarios, pues podemos comentar el minuto concreto de alguna jugada y así yo sabéis que estoy ahí pendiente de todos los comentarios y que lo contestaré a su videotiempo. También recordaros de que ahora lo estoy grabando, es por la mañana del domingo y esta tarde tendremos el día 2 en mi canal de Twitch, como es habitual, con Yoritomo y Sai no va a participar en el casteo porque él va a estar compitiendo en el top 8 y ya tiene asegurada la plaza para el contenders, así que pasaros y animarlo aparte de disfrutar también de la competición. Y ahora, sin enrollarme más, apagaré el micrófono y os pondré con las partidas, así que nos vemos en la caja de comentarios. ¡Hasta luego! ¡Hasta ahora! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En la descripción. Bueno, bueno, un excel de estos online y poniendo control F podréis escribir el nombre del jugador que queráis y nada, hasta aquí el vídeo este, espero que os haya gustado espero vuestros comentarios tanto aquí como en Discord y ya voy preparando las cositas para el directo de esta tarde que tenemos muchas cosas que hacer y también tengo que hacer preparativos para el vídeo de la nueva expansión que ya salió en un especial que sacaron los de Shadowverse y se me ha acumulado todo de golpe así que voy a intentar sacarlo todo hoy si puedo y si no pues ya a partir de mañana empezaréis a ver un poquito más de ritmo en el canal y ahora sí que sí, si habéis aguantado hasta aquí pues muchas gracias por ello y nos vemos en el próximo vídeo o directo si venís a tarde por mi canal. Hasta luego hasta otra. Y por favor que se haya grabado bien porque es una hora y 46 minutazos no quiero repetir esto por favor patatil aguanta por favor gracias por ver el vídeo